estamos justamente en la esquina de aquí de cerdán y washington ahí ustedes pueden ver el seguro social acá está la cfe las oficinas de la cfe por allá los clásicos taquitos después de que venías a apagar la luz si ibas a los taquitos están por acá o que salías del seguro pues de la consulta te ibas para allá y acá está la segunda oficialía del registro civil de nuevo laredo cuantos matrimonios registros de nacimiento aquí afuera no se recuerde se vendieron los taquitos al vapor deliciosos y por acá están las ya tradicionales gorditas no se la recuerda también era pues aquí está chedragui realmente tiene poco esta tienda aquí no es muchos 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 años no es tan tradicional pero ahí está la oficialía la cfe y el seguro social y las gorditas que recomiendo están por estos laredos de acá yo recuerdo que cuando recién abrieron chedragui si mal no recuerdo es la segunda tienda que tiene escaleras eléctricas aquí en la ciudad la primera fue la farmacia benavides era la novedad recuerdo y reconozco que al principio pues nos daba miedo no nos daba miedo subirnos a las por las escaleras eléctricas y ahora que por aquí la chedragui pues ya también tiene ya que están las gorditas que le comento de 10 pesitos ya también tradicionales la también la la cerrejería que está por aquellos lados por esto de acá está el liste allá al final se ve liste también es un sector muy muy reconocido aquí en en nuestra frontera y pues esa esquina las que les comentaba la esquina del registro civil de chedragui de la comisión federal de electricidad y pues de los taquitos al vapor y de los taquitos por acá de lagunero creo que también está hay un una sucursal y pues bueno ese es otro sector pues muy popular aquí en nuestra ciudad la colonia ojo caliente de nuboleo mis amores para el mundo cambio cambio y fuera